Bueno, pues traigo el mejor diseño de vestido del mejor diseñador de la historia de España. ¿Josie? No lo puedo decir. Ah. ¿Vale? Bueno, voy a ello. ¿Josie? ¿Josie? ¿El de Super Mario? ¿Josie? 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 ¡Josie! ¡Ah, por cierto! ¡Josie! No sé si se nos estarás escuchando o nos estarás viendo. Pero quiero, quiero que veas el vestido, que pongas el vídeo en Podimo y nos veas y des tu valoración, a ver si pasa o no el vestido, esa valoración, porque claro, como es el principal de hacer todos los vestidos de Cristina Pedroche... Te estás enrollando un montón. Vale, pues... Nos lo vas a enseñar. Adiós. Vamos a ver. ¿Estás preparado? Pero cántame algo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero... ¡Yujuuu! Ya está.